¡Un pelicario! Bueno, lo dicho, Palp Cthulhu, que lo tenéis aquí por pantalla, como veis es un libro con una encuadernación de tapadura precioso y es un suplemento para jugar la llamada de Cthulhu, el juego de rol. Así que aquí tenemos las reglas de cómo se juega y lo que nos ofrece Palp Cthulhu, pues bueno, son algunas modificaciones para darle otro aire y jugarlo, digamos, estilo Palp. ¿Qué es el estilo Palp? Digamos que la llamada de Cthulhu es un juego de rol, digamos que en cierto punto realista, porque los personajes que solemos llevar son investigadores y son personas corrientes y molientes. Por lo tanto, suelen durar poco, porque si se tienen que enfrentar a primigenios o monstruos del estilo de la mitología de Lovecraft, pues bueno, lo normal es que mueras muy pronto o acabes completamente loco. Bueno, pues con Palp Cthulhu lo que se busca es hacer una vuelta de tuerca y hacer que nuestros investigadores, que son los que llevamos, sean más bien un poquito más héroes, sean más resistentes y puedan hacer alguna que otra proeza de tal manera que lo hagamos, digamos, un poco más peliculero, ¿no? Más tirando hacia la acción que quizás hacia el terror de morir en cualquier momento. Pero bueno, esto es graduable y se puede hacer un poco al gusto de cada uno. Así que vamos a empezar, os voy a enseñar el volumen, como veis aquí ya tengo puestos los papeles para ir separándolo. Vamos a abrir el libro, que la verdad es que está, a mí me ha encantado la maquetación. Bueno, vamos a ir pasando, bueno, pues Palp Cthulhu. Lo primero, pues la tabla de contenidos y aquí ya nos podemos hacer una idea de qué es lo que trae, pues, Palp Cthulhu, ¿vale? Tenemos una introducción, el capítulo 1, el género Palp, capítulo 2, creación de personajes, organizaciones, sistema de juego, cordura, la magia y la ciencia insólita, dirección de partidas, la década de 1930, algunos villanos y luego unos cuantos escenarios que la verdad es que está bastante bien. Así que vamos a ir pasando, bueno, me he pasado la primera parte que es la introducción, que está, la verdad, bastante bien porque aquí te explica un poco qué es el género Palp. De hecho, te explica que los orígenes del género no es un género en sí, sino un formato, ¿vale? Era un formato de revistas, por así decir, bastante asequibles y económicas para que la clase obrera pudiera acceder a ellas. Y así por la época en la que escribían y demás, pues, bueno, teníamos, digamos, determinados tipos de héroes y se enfrentaban a cosas dantescas increíbles y demás. Y de ahí nace este género. Estaba muy bien, como veis, aquí tenemos alguna de las revistas de la época, está muy bien para entender qué es y cómo nace ese género. Bueno, a lo que vamos nosotros, que es que nos ofrece creación de los héroes Palp. Bueno, ¿cómo se crea un héroe para la llamada de Cazulú, pero con este estilo Palp? Se crea igual que para la llamada de Cazulú, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, vamos a tener unos arquetipos típicos Palp que vienen aquí. Y sobre todo, lo de los talentos. Pero bueno, los pasos para seguir y cómo se crea casi todo es exactamente igual. Lo único que hay que tener en cuenta, pues, las habilidades y arquetipos que vienen en esta parte. Si queréis saber cómo crear un personaje para la llamada de Cazulú, lo dejamos ahí. Le dais ahí, ¿vale? Y ahí tenéis un vídeo para hacer un personaje de Cazulú para la llamada de Cazulú, séptima edición. Esto, si sabéis hacer eso, esto es seguir los mismos pasos, pero con alguna pequeña variación. Lo que digo, lo primero es escoger el arquetipo Palp, y que aquí vienen unos cuantos, pues, ya lo vais a ver, ¿no? Pues aventurero, cachas, buscador, cerebrito, combativo, vienen un montón, ¿eh? Explorador, yo qué sé, compañero, erudito, despiadado, intruso, místico, mujer fatal, un pícaro, un resoluto, un soñador, un temerario. Como veis, son todos arquetipos enfocados a ese estilo de juego que le queremos dar a la llamada de Cazulú. Luego, generar las características, bueno, pues aquí te dice cómo se generan, y aquí tenemos las tablas de los talentos. Que esto es nuevo y diferente, porque esto en la llamada de Cazulú los personajes no tienen talentos. Entonces, aquí llevaremos dos talentos y podemos elegir los que queramos, si no nos decidimos, podemos hacer una tirada de 10, y obtendríamos uno de estos talentos para nuestro personaje, que, como digo, llevará dos. Y estos los talentos, ¿qué son? Son, digamos, cierta manera de poder hacer alguna que otra proeza, ¿no? Nuestro personaje, pues tenga alguna habilidad fuera de lo común, por así decir, y le permita, pues, hacer algo que en principio, pues, no podría hacer o sería algo muy difícil. Por ejemplo, podemos tener dados de bonificación, yo que sé, pues, estamos disparando porque tenemos algún talento de armas a distancia o demás, ¿vale? Esto es cuestión de elegir el que más nos gusta y si no lo decidimos, podemos tirar. Luego, la ocupación. Aquí tenemos ocupaciones y estas ocupaciones también vendrán en la llamada de Cazulú, pero lo suyo es coger estas ocupaciones porque más estarán relacionadas con los arquetipos de género palp, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues, aquí tenemos un montón, ¿vale? Con los puntos que nos dan, el crédito que tiene, que es el nivel de vida que va a tener el personaje y demás. Y luego ya quedaría elegir las habilidades y distribuir los puntos de habilidad. Esto se distribuye básicamente igual que en la llamada de Cazulú. Y las habilidades son, aquí tenemos una tabla, son las mismas que en la llamada de Cazulú, menos estas que vienen en negrita, que o bien son específicas del género palp o también venían en la llamada de Cazulú, pero tienen alguna modificación. Por lo tanto, las habilidades también tiramos de aquí, ¿vale? Es decir, aunque el cómo se hace es lo mismo, pero, bueno, los arquetipos, las habilidades y demás y las ocupaciones, pues, mejor, si queremos jugar al estilo palp, que tiremos de todo lo que nos viene aquí. Y aquí tenemos, bueno, pues eso, un montón de habilidades. Luego ya, pues bueno, lo típico, crear un trasfondo y completar al héroe, creación rápida de los héroes. Esto está muy bien porque son como 10 pasos, ¿vale? Muy resumidos y condensados con algún atajo, por así decirlo, para que no castigas dedos y demás y puedas hacer un personaje de una forma mucho más rápido. Esto la verdad es que está bastante bien y me ha parecido bastante útil. Y luego, como veis, pues también tenemos alguna que otra regla opcional, que eso va a ser bastante común a lo largo del libro. En las distintas secciones tenemos reglas opcionales, porque así podemos, digamos, graduar un poco cuánto queremos de palp en nuestras partidas. Es decir, queremos una partida de la llamada de Cazulú simplemente con algún toque ligero palp para que los personajes, bueno, pues sean más resistentes, aguanten más y puedan durar más tiempo. O queremos irnos más hacia el género palp puro y duro, pues le podemos meter muchas más reglas, ¿vale? Organizaciones palp. Esto es información sobre algún tipo de organización. Los personajes, los héroes, bueno, pues puede que no se conozcan y que vayan cada uno a su bola y se acaben conociendo. Estamos jugando una campaña o les podemos hacer pertenecer a algún tipo de organización. Y aquí nos cuenta, pues bueno, la historia y el trasfondo de algunas organizaciones que se pueden usar a la hora de nuestras campañas. Es decir, qué son, cuáles son sus objetivos, ¿vale? Qué es lo que persiguen, si son buenas o malas, ¿vale? Esto lo podemos utilizar tanto para los héroes como para los villanos y vemos que hay alguna organización que nos pueda venir bien. Y luego llegamos al sistema de juego. El sistema de juego es obviamente el sistema de juego de la llamada de Cazulú, pero tiene algunas modificaciones. Aquí no vamos a entrar en cómo se juega la llamada de Cazulú, porque además ya tenemos un vídeo para ello. Os lo dejamos aquí, ¿vale? Le dais ahí y ahí vais a ver cómo se juega a la llamada de Cazulú, la séptima edición. Es básicamente lo mismo, pero tiene alguna que otra modificación. Quizás lo más importante es esto que viene aquí, que es el uso de la suerte. Podemos usar la suerte de distintas maneras, de tal manera que podemos forzar situaciones, hacer que nuestros héroes aguanten lo indecible, que ante una tirada súper difícil consigan sacarlo adelante y demás. Entonces os leo, por ejemplo, se pueden ajustar las tiradas de habilidad o característica. Yo gasto un punto de suerte y ese punto lo reduzco de lo que he sacado en la tirada. Ahí puedo gastar todos los que quiera, así que podría llegar a obtener un éxito extremo, por ejemplo, gastando los puntos de suerte necesarios para ello. Siempre y cuando, obviamente, mi personaje tenga sus puntos de suerte por gastar, porque según vaya usando puntos de suerte para este tipo de cosas, los voy perdiendo, ¿vale? No solo para gastarlo después, sino que si tengo que hacer una tirada de suerte, pues luego será más difícil porque la suerte, digamos, la he ido gastando. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos ajustar el resultado de pifias en ataques cuerpo a cuerpo o con arma de fuego. Tienes que gastar 10 puntos de suerte. Digamos que el ataque o el disparo sigue fallando, pero evitamos la consecuencia tremendamente negativa de haber sacado esa pifia. Reducir la pérdida de cordura a la mitad, aquí hay que gastar bastante porque creo que tienes que gastar el doble, ¿no? Si se ha fallado una tirada de cordura, la cantidad de puntos de cordura perdida se puede reducir a la mitad gastando tantos puntos de suerte como el doble de la pérdida de cordura. Es decir, si yo voy a perder 8 puntos de cordura, me gasto 16 de suerte y evito perder toda esa cantidad. Pero claro, es un gasto considerable, pero bueno, claro, te permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Mi personaje sería haber vuelto loco, pero bueno, pues el azar y el destino están de su parte y consigue sobreponerse. Y así, pues, distintas cosas. Evitar perder el conocimiento, un punto de suerte que se duplica continuamente a cada asalto. Es decir, si ya estoy ahí al borde de la muerte y tengo que quedarme inconsciente, puedo gastar un punto de suerte y sigo consciente. En el siguiente asalto, pues en lugar de uno tenía que gastar dos, en el siguiente tenía que gastar tres. Y así cada vez tengo que ir gastando más suerte para permanecer consciente. Pero bueno, pueden ir bien en una situación extrema hasta que, bueno, la situación se tranquilice y ya, pues eso, te desmayas y punto. Y bueno, pues hay alguna que otra cosa más relacionada con la suerte, pero básicamente es eso, gastar los puntos de suerte para hacer casi una proeza heroica, se podría decir. Y por aquí, jugando sucio, y es porque obviamente el guardián, si quiere, también puede hacer que los personajes no jugadores, pues también puedan usar la suerte. Pues esto, a gusto del guardián o del grupo, si queréis hacerlo o no. Bueno, aquí te vienen los secuaces, las típicas estadísticas de los secuaces, es decir, lo más común que nos vamos a encontrar. En el combate, pues es básicamente igual que en la llamada de Cthulhu, pero tiene algunas cosillas interesantes. Te habla de cuando estás tumbado, fuego de cobertura, pero lo más interesante, para mí, bajo mi punto de vista, es lo del KO. Porque digamos que en la llamada de Cthulhu, pues esto de lo típico de las películas, ¿no? Que vas a ir a un golpecito en la nuca y lo deje inconsciente. Pues eso, obviamente no, porque en la realidad, pues le tienes que hacer ahí, romperle prácticamente el hueso, es muy complicado, tienes que hacerle mucho. Pero con esto, sí se puede hacer. Declaras que realmente lo que quieres no es matarlo, sino dejarlo inconsciente, y bueno, pues si superas la tirada y demás, y lo puedes dejar cabo haciéndole simplemente un punto de daño y lo dejas inconsciente. Lo cual, pues es muy de película, ¿no? Y tal, pero está bien. Y luego, las heridas y la curación, nos explica la agonía y la muerte aquí. La principal diferencia es que los héroes son más resistentes, es decir, por ejemplo, la cantidad de puntos de vida que recuperamos simplemente por el paso del tiempo, porque hemos descansado, hemos dormido, pues es más con el género PALP, que digamos el estilo puro y duro de la llamada de Cthulhu. Determinas habilidades de medicina y primeros auxilios, pues en el género PALP son más eficaces, en el sentido de que nos va a permitir recuperar más puntos de vida y demás. Y nos explica, bueno, pues aquí está al borde de la muerte, una muerte gloriosa, esto está muy bien, en el sentido de que cuando ya afronta tu personaje una muerte y dices que sí o sí muere, pues no me queda otra. Podrías gastar suerte para evitar esa muerte, es una de las cosas que se pueden hacer, o puedes optar por hacer una especie de muerte gloriosa, ¿no? Es decir, algo que va a permitir a los compañeros o a ti mismo, pues acabar salvando yo que es el mundo o la situación o lo que sea, a pesar de que mueras, ¿no? Una muerte gloriosa muy de película. Luego, la del desarrollo del héroe, pues bueno, pues como nos diga, y como veis, tenemos otras reglas opcionales en función de cuánto, digamos, de género PALP, queramos meter. La cordura PALP, bueno, esto es muy similar, igual a la llamada de Cazulu, tiene una diferencia, que es una diferencia considerable. Por un lado, si en la llamada de Cazulu, pues perdíamos toda nuestra cordura, pues el personaje acababa loco de remate y ahora internado en un manicomio o algo peor. Aquí en principio no, aunque perdamos toda la locura, digamos que ese personaje no tiene por qué estar encerrado de por vida, sino que a lo mejor puede regresar en otra aventura, en otra campaña, pero como se ha vuelto un poco loco, ahora es malvado. Incluso, esto ya depende del guardián, pues puedes incluso dejar que vuelva como un personaje jugador, pero bueno, le cambias un poco el trasfondo, que le haya pasado algo, que tengas unas intenciones o que esté un poquillo loco. Es decir, te da un poco para jugar con este tipo de género, ¿no? De hacerlo, bueno, que va con los compañeros, pero en el fondo es malo, cosas de estas, ¿no? Que tenga un trauma y demás. Pero lo realmente distinto son los talentos de locura. Cuando suframos un episodio de locura, esto sucederá, como dicen las reglas de la llamada de Cthulhu, pues el personaje puede acceder a los talentos de locura, que están aquí. No, estos son los episodios de locura, los talentos de locura. Entonces podemos elegir uno o hacemos una tirada y elegiríamos uno. Y ese talento de locura nos va a permitir realizar cosas realmente sorprendentes, sobre todo cuando estamos experimentando un episodio de locura. Y hay uno de ellos, que es este de aquí, del final, que es incremento demencial de habilidades. Puedes incrementar una habilidad, esto hay que ponerse de acuerdo con el guardián, incrementas esa habilidad y este incremento de esa habilidad te va a permitir realizar algo, digamos, rayando lo místico o sobrenatural o más allá de la física, por así decirlo. Por ejemplo, podrías, si consigues modificar de esta forma una habilidad de armas de fuego, pues a lo mejor puedes hacer disparos que no sigan la geometría de Euclides. Entonces, como si pudieras distorsionar el espacio-tiempo, ¿no? Disparar y que haga la bala una curva y cosas por el estilo. Esto, como digo, hay que ponerse de acuerdo entre el jugador y el director del juego. Aquí te vienen algunas recomendaciones e ideas y está muy bien. Esto podrías usarlo de forma gratis si estás en un episodio de locura y si quieres usar una de estas habilidades incrementadas por un talento de locura, porque ya has pasado por un episodio de locura, lo puedes hacer, pero te va a costar cordura, ¿vale? Si digamos que estás en ese momento de locura, pues no pasa nada y si la quieres utilizar fuera, pues complicado. Y lo que tenemos aquí, pues tablas de episodios de locura en tiempo real o locura resumidos, que esto, pues los conceptos son los mismos que en la llamada de Cazuro. Y, bueno, pues lo suyo es elegir lo más acorde a la situación que ha ido el personaje y si no, pues no nos decidimos, pues hacemos el atirar a la condado de 10 y el que salga, pues ese ha salido. Magia, poderes psíquicos y ciencia insólita palp. Obviamente, si en la llamada de Cazuro había magia, pues obviamente aquí tenemos también magia. Le añadimos los poderes psíquicos. Los poderes psíquicos pueden tenerlo los personajes, ¿vale? Esto ya, pues lo típico, si el guardián quiere y lo quiere permitir, pero los personajes podrían tener habilidades psíquicas si quisiéramos. La magia, digamos que es igual que en la llamada de Cazuro, pero la diferencia principal es que aquí, en el género palp, el poder realizar un hechizo o aprender cómo hacer ese hechizo y demás suele costar bastante menos tiempo y menos estudio que en la llamada de Cazuro, ¿vale? Pero, digamos que es algo más, si en la llamada de Cazuro la magia es algo más, como decirlo, más peligroso, más tenebroso y más difícil de soportar para que un ser humano la realice, ¿vale? Ese tipo de magia, en el género palp es algo más fantasioso, más espectacular y demás, ¿vale? Pero, en principio, las mecánicas son similares. La principal diferencia, aunque puede haber otros matices, es eso que normalmente se tarda bastante menos en aprender. Luego, como digo, podemos tener habilidades psíquicas y lo de... ¿Veis aquí? Habilidades psíquicas que puede tener nuestros personajes. Aquí nos dicen que consiste. Esto lo elegiríamos en la creación del personaje. También están allí, ¿vale? Pero aquí te hablan detalle de ellas. Y tenemos ciencia insólita. La ciencia insólita, pues, bueno, estamos en el mundo de los mitos. Podemos acceder, por ejemplo, a artefactos alienígenas de los Migo o cosas por el estilo. O incluso podemos desarrollar algún tipo de artefacto. Me hizo mucha gracia porque viene la típica mochila propulsora. ¿Veis? La típica mochila propulsora, esta que te la pones iguales por ahí, muy de género palp. O esta otra, por ejemplo, de balas con el símbolo arcano. Es una gozada, ¿vale? Que puede hacer cosas de ese tipo. Bueno, pues, este tipo de tecnología y de ciencia insólita está dentro del género y puede ser que nuestros personajes, si tienen el conocimiento adecuado, puedan desarrollar alguno de estos artefactos o que podamos conseguirlos, pues, de alguna u otra manera. Luego, en el capítulo 7, tenemos dirección de partidas PAL. Pues, esto, obviamente, pues, es principalmente para el guardián, que nos da, pues, ideas, enfoques, cuánto PAL queremos meter. ¿Veis? Giros de guión, guianos recurrentes, recompensas, ¿vale? Te da unas ideas de cómo hacer una partida con este género. Llegamos al capítulo 8, que tenemos, lo está dedicado a la década de 1930, porque se supone que el género PAL es de esa década, así que aquí nos cuenta, bueno, pues, cómo era el mundo en esa década, de forma resumida, lo cual está muy bien, porque nos puede dar ideas para ambientar nuestras partidas, encontrar, o relacionarlo con cosas que hayan pasado en la realidad. Entonces, puede estar bastante interesante. Y luego tenemos un capítulo de villano SPAL y otros personajes de ejemplo, que es precisamente eso, ¿vale? Como veis, tenemos aquí unos cuantos villanos y personajes que nos sirven de ejemplo para, que nos puede servir simplemente como inspiración para hacerlos nuestros, o si los queremos utilizar, pues, como villanos en nuestras partidas o campañas, ¿vale? Pues, ya los tenemos hechos. Y luego, pues, veis, tenemos aquí hechizos de los villanos, tenemos unos cuantos hechizos, y más personajes. Como veis, vienen unos cuantos. Luego tenemos personajes genéricos ya pregenerados, por ejemplo, veis, yo que soy inspector de policía, guardia nacional, agente federal, ya están pregenerados, nos cogemos esto y no tenemos que pensar ni hacer mucho más. Y algunos monstruos también. De género PAL, de hecho, creo que viene aquí de Sentinas. Nusaurio Rex, el Velociraptor, espíritu malévolo, muy de ese género, ¿vale? Ese tipo de monstruos. Y luego, a partir del capítulo 10, son aventuras para jugar, ya preparadas y diseñadas para que las juguemos. Son cuatro. La primera es el desintegrador. Esta es el Esperando el Huracán, que esta me la he leído, porque tenemos la intención de hacerla en el canal. Ya veremos a ver, porque la intención es que la dirija yo, y como sabéis, pues, nosotros hemos dirigido muy poquito rol, yo en concreto, así que no sabemos cómo saldrá el invento, pero, bueno, lo intentaremos, y así, pues, para que veáis que se puede afrontar el dirigir estas partidas sin tener ni idea cómo es el caso, ¿vale? Así que esta es la de Esperando el Huracán, que es la que he elegido, porque creo que era la más sencilla, sí, de lo que he visto por encima, para poder jugarla. La caja de Pandora, otra aventura. En cada aventura, no solo te viene, obviamente, la trama y estrenas y demás, sino que veis, al final tiene apéndices de personajes que aparecen y demás. No tienes que romperte la cabeza haciendo esas cosas, veis, monstruos y todo. Y ahí viene todo pregenerado, de tal manera que, bueno, es bastante más sencillo para los que no tengamos esa experiencia. Un largo crucero a China, que es otra aventura, y ya creo que pasando de esta, simplemente ya viene el material de ayuda. Aquí está. ¿Vale? La última aventura, y veis, ayudas de juego, para las distintas aventuras que vienen en el libro, pues tenemos mapas, ¿vale? Planos de localizaciones, todo lo que necesitamos para esas aventuras está aquí. ¿Vale? Esto lo podemos escanear e imprimir, o no sé si, creo que en la página de Edge también está para descargar. Al menos la hoja del personaje, del personaje Palp, sí que está, porque yo me la he descargado. Si no, pues bueno, aquí tenemos la tabla de armas, ¿vale? Para las armas que quieran llevar nuestros personajes, pero yo juraría que en algún lado, aquí al final del todo, creo que era. Aquí está la hoja del personaje, que esto, como digo, pues bueno, lo puedes escanear para imprimirlo, o podemos descargarlo de la página de Edge. Esta sí sé que está, porque esta sí que me la he descargado, ¿vale? El material de ayuda no lo he mirado, así que no sé si está, pero creo que sí. Así que ahora es muy importante, querido investigador, que si quieres convertirte en un héroe, es aquí para suscribirte a este canal y no te pierdas nada de la llamada de caso. ¡Gracias!